Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idillo A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío, te llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idillo Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe el rencor, solo un corazón que es para los dos Música Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idillo Y yo esperaría mil años, si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idillo Y así muy juntos, volver a sentir que se funda en tu alma y la mía En un abrazo, un idillo de amor Y así muy juntos, volver a sentir que se cumpla nuestro idillo